Hola YouTube, aquí TomacoSX y bueno, como ustedes saben, las personas que me siguen en Twitter tienen un poquito más de acceso directo a todo lo que estoy haciendo y todo y también pueden mandarme ustedes solicitudes de videos y preguntas y luego, luego ahí se las respondo Pues bueno, esta vez a mí me mando, bueno, le voy a hacer la respuesta a JR1092 este, bueno, yo creo que es JR1092 y pues como se llama, básicamente me estás diciendo en su tweet como lo pueden ver ahí, este, hola, quisiera tu ayuda, me compré un disco extraíble de 320 GB de Western Digital pero no sé qué pasa que mi Mac no lo reconoce, esto es muy, muy, muy común yo también tengo un disco duro Western Digital y pues este, me pasó lo mismo cuando yo lo compré entonces para la gente que les pase esto o una memoria USB, este, no lo reconozca su Mac o no trabaje de la velocidad en la que debería, esto es lo que ustedes tienen que hacer entonces, bueno, este, voy a cambiar de cámara ahorita, pero vean el video Bien, pues básicamente lo que necesitan es tener su disco duro o memoria USB que vayan a hacer que se reconozca conectar el USB al puerto USB de su Mac porque pues en este caso vamos a usarlo en Mac de ahí la forma es irnos a Finder abrir aplicaciones de aplicaciones vamos a buscar la carpeta llamada utilidades aquí están todas las utilidades de nuestra Mac la que nosotros vamos a usar es llamada utilidad de discos o en inglés Disk Utility al abrirla vamos a ver del lado izquierdo todos nuestros volúmenes y discos de la Mac vamos a seleccionar el que queramos borrar a fuerza debe de salir ahí le vamos a poner en el menú de arriba en las pestañas la opción borrar o en inglés Erase de ahí nos va a aparecer una pequeña lista en el formato esto es lo que importa el formato se lo vamos a cambiar a donde dice Mac OSS Externet Journaled por favor este es el que nosotros necesitamos y es el mejor lo renombramos como queramos y le vamos a dar clic en borrar desde aquí yo no lo voy a borrar porque tengo mucha información pero ustedes nada más pongan en el botón borrar y así es como se va a montar su nuevo disco duro en su Mac y lo va a poder reconocer pues bien YouTube ahora ya sabemos como poder este como se llama hacer que reconozca nuestra Mac cualquier disco duro o memoria USB que no reconozca disculpen la parte de Mac OSS se me fueron las palabras pero bueno esa es la forma en la que lo podemos lograr ojalá les haya gustado este video y les sea útil ya saben picarle en el botón de suscribirse recomendarme etc etc y este likes o pulgares para arriba o como le quieran llamar ustedes pues bueno esto fue todo le agradezco a todos mis seguidores de Twitter y a mis mil y tantos suscriptores ya les recuerdo mi Twitter es attutomaco.sx y recuerden en seguirme para tener contenido como este de forma exclusiva pues bueno muchas gracias YouTube hasta luego